El Evangelio de San Mateo, capítulo décimo, de los versículos uno a siete. Llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. A estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones. No tomen camino de gentiles, ni entren en ciudades samaritanos. Diríjense más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas personas que consideran este siglo, este tiempo, lo que estamos viviendo, tanto en la ciudad como en el campo, como un tiempo nefasto, como un tiempo difícil, como un tiempo casi de perdición. Y hay personas que se llenan realmente de un pesimismo enorme. Y por eso dicen, nosotros no queremos tener hijos, porque es que entonces este mundo se los va a devorar. Pues bien, están olvidando lo que acaba de decir el Evangelio de hoy, que precisamente dice, vayan y busquen a las ovejas perdidas. Yo he venido a buscar la oveja perdida, no la oveja sana. O sea que, por mucho mal que veamos, no nos debemos espantar. Ese es nuestro trabajo. Es allí donde debemos trabajar. Yo diría, es como cuando se viene, interrumbe, y llegan los ingenieros y los obreros, y miran, pues no se van a espantar, sino que van a decir, pues nuestro trabajo es, pues quitar este derrumbe y volver a hacer transitable todo esto. Pues mira, sí, hay muchos males en el mundo, tal vez en tu casa, y posiblemente en tu corazón. Pues bien, Jesús ha venido, ¿a qué? A ir quitando todos esos males. A ayudarte para que tú sanes. Para que tú realmente no seas oveja descargada del camino. Y para eso el Señor escoge entonces sus discípulos, es decir, la iglesia. Nosotros, la iglesia, tenemos una misión, y es buscar lo perdido para integrarlo, para llamarlo de nuevo al camino del bien y de la paz. Queremos agradecer hoy a Termales del Otoño por permitirnos desde su bellísimo lugar poder transmitir y dar para todos ustedes estas sencillas amorosas reflexiones sobre la palabra del Señor de cada día. nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.